Bien, ahora vamos a conocer una iniciativa sumamente relevante en torno a la sostenibilidad del turismo como una industria extraordinaria de nuestro país. Está con nosotros Carlos Alberto Arrarte, presidente de la Asociación Civil de Turismo Cuida. Vamos a conocer de qué se trata, aunque por el nombre intuimos, por lo menos nos las olemos, qué es lo que pretende. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Un placer estar acá. Muchas gracias por el espacio. Cuéntame sobre la propuesta de CUIDA. ¿Qué es lo que quieren cuidar? Turismo Cuida lo que pretende es, por un lado, cuidar el patrimonio cultural y natural del Perú, que es en realidad el producto principal del turismo. Proponemos además que el turismo es la solución más ideal para muchos de los problemas del Perú. Entonces, la asociación civil que hemos creado, además de proteger el patrimonio, busca promover las bondades del turismo como la industria más estratégica para el Perú. Industria sin humo. Industria sin humo, la que nos gusta llamarle la mina eterna, la mina limpia y eterna del Perú. Sí, sin duda. Yo coincido contigo. A mí me parece el turismo un sector estratégico que tiene un potencial tremendo y que tiene, además, lamentablemente, un desfase impresionante con respecto a otras plazas del mundo muy inferiores en cuanto a su propuesta de valor. Efectivamente. En la mayoría de los países turísticos del mundo, el turismo es más o menos entre el 10 al 12% de su PBI interno, de la creación de empleos, etc. Aquí estamos más cerca al 5%. Sí, la mitad. Entonces, hay mucho que desarrollar. Y, bueno, de pronto no necesitamos estar al 10% y no podremos apuntar al 15%. Es verdad. O sea, no tenemos que limitarnos al benchmark. Nadie tiene lo que el Perú tiene. Pero, bueno, ese es casi un refrito en la historia. Lo que hay que ver ahora es, efectivamente, cómo se hace para sentar las bases de algo que en el tiempo sea sostenible. Y, efectivamente, cuidando el patrimonio es el primer punto de partida. Por ejemplo, ¿cómo evitas que venga alguien con su aerosol y pinte las piedras de Machu Picchu? ¿Eso es parte de lo que ustedes estudian, Daniel? Es parte. En realidad, eso es un poquito más, tal vez, el apoyo del Estado. Pero, bueno, seguridad. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se organizan para eso? Bueno, la propuesta, específicamente para lo que tú dices de no... No, no, no. En general, ¿cómo hacen ustedes tangible su propuesta de valor al mercado como asociación? Bueno, específicamente, es un poco el tema de esta noche. En realidad, estamos lanzando el primer concurso nacional Turismo Cuida. Se llama, hemos reunido entre los ocho fundadores que somos, a propósito, permíteme comentar, somos competidores en la cancha, algunos de nosotros, pero para lo que es... ¿Conlaboradores en la asociación? Para lo que es, claro, sostenibilidad y responsabilidad en turismo, y para el turismo cuida, decidimos que, evidentemente, mejor es cooperar que competir, en realidad, por lo menos en lo que es sin fines de lucro, ¿no? En el lucro, quién sabe si competir. ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? Son ocho fundadores iniciales, y no, vamos a ver de reclutar más colegas del sector, pero inicialmente, perdón, inicialmente son Arangua Hoteles, Coltur, Operador de Turismo, Delfín, Cruceros Amazónicos, Inca Rail, Trenes a Machu Picchu, Libertador, Hoteles, Orient Express, Hoteles y Tren, Viajes Pacífico y Lima Tours, Patronato Lima Tours. Los ocho iniciales, hemos puesto un fondo, cada uno de nosotros, y tenemos colegas norteamericanos con una asociación similar en el sector turismo de Estados Unidos que nos han igualado el monto que hemos puesto y hemos logrado reunir 400 mil soles, los cuales los hemos puesto a disposición a este primer concurso nacional, el cual estamos invitando a participar a universidades, personas naturales y políticas. ¿Qué es lo que se sienta el concurso? ¿Cuál es la lógica del concurso? Proyectos de conservación, preservación y promoción del patrimonio cultural, en este caso, no natural. La asociación tiene intereses también por lo natural, pero en este específico caso del concurso es natural, de patrimonio. Cultural, en este caso. Perdón, cultural, patrimonio cultural de la nación, con proyectos y actividades, digamos, que tengan que ver con turismo responsable y sostenible, o sea, de alguna manera articular, ¿no? Ok. A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, cada proyecto, suponemos, ¿no? Tenemos un presupuesto de 25 mil a 50 mil soles por proyecto. De premio. Son 400 mil en total, entonces pensamos que podemos financiar tal vez unos 10 proyectos, sabemos que no vamos a solucionar todos nuestros problemas o proyectos grandes. Por ahí, por ahí, es parte. Lógico. Es un capital semi, es una iniciativa, ¿no? Para comenzar, digamos. Por supuesto. Esto es entonces a nivel nacional, ¿habrá un jurado? A nivel nacional, hasta el 31 de mayo. Ok. Hasta el 31 de mayo tenemos, ¿no? Opción para presentar los proyectos, las iniciativas. Tenemos nuestro blog, tenemos nuestro website, Turismo Cuida. Dame la dirección. Es Turismo Cuida Blogspot, en el caso de Blog, o si no, concurso, ¿no? Arroba Turismo Cuida. Ok. Ahí están todos los criterios de evaluación. Tenemos, además, una troika, digamos, de sabios, ¿no? Nuestro comité, nuestro consejo consultivo, que son tres colegas del sector Turismo y Cultura, que van a ser los evaluadores de los proyectos y van, evidentemente, ¿no? A ver que se respeten los criterios, ¿no? Y las bases del concurso, digamos, ¿no? Ok. Ok. Repíteme la fecha límite hasta el 31 de mayo. 31 de mayo, sí. Ok. Me imagino que habrá, pues, un material para completar, como parte, pues, del... Existe material, ya de alguna manera hemos hecho algunas, ¿no?, publicaciones, ya hemos contactado las principales universidades en sus facultades de turismo, sus facultades de arqueología, de cultura... Para convocar esto. Para convocar, ¿no? Creemos que la mayoría de los proyectos, esperamos que salgan justamente de las universidades, o, ¿no?, o de otras entidades sin fines de lucro, y a, ¿no?, empresas o, digamos, organizaciones interesadas en turismo. Una muy noble iniciativa alrededor del turismo contribuye, como hemos estado conversando, a proteger lo nuestro, ¿no?, lo que realmente nos va a durar en el tiempo, si es que sabemos cuidarlo. Ojalá sea así, Carlos Alberto. ¿No han pensado en abrazar proyectos con nombre propio? Por ejemplo, el mejor proyecto que cuide Coelab, o el mejor proyecto que, de alguna manera, proteja, no sé, la intangibilidad de cierta zona, virgen, no sé, en la selva, han pensado darle etiquetas propias a los proyectos para no abrir tanto el abanico, simplemente, sino concentrarse en aquello que, de pronto, tiene la mayor demanda o el déficit de... Y poner, digamos, recursos más... Poner recursos enfocados en uno solo, ¿no? Pensamos eso originalmente, la verdad, pero ahí también, de alguna manera, estamos compartiendo el fondo, como te mencionaba, con una entidad similar en Estados Unidos, un poquito que nos ha dado el empuje inicial, y ellos tienen ya sus criterios. ¿Qué es más abierto? Los criterios incluyen, de alguna manera, esos montos, un máximo de 50.000 soles por proyecto, un poquito para ayudar a la mayor cantidad posible, ¿no? Bueno, con el tiempo esto decantará, me imagino, en varias facetas, ¿no? Efectivamente, sin embargo, te digo, digamos, uno de nuestros objetivos también es el ser catalizador de esfuerzos más grandes que tal vez no puedan, ¿no?, cumplirse con nuestros propios fondos, pero de alguna manera buscar conexiones, ¿no?, buscar esfuerzos comunes con otras entidades como nosotros que tienen fondos mayores y que a través nuestro pueden, digamos, sumarse a estas iniciativas, ¿no? Destaco también el mérito que tiene haberse juntado como industria alrededor de un problema en común, y es algo que no siempre se ve en la historia, digamos, en el que hace el peruano a nivel empresarial. Normalmente los competidores son competidores durmiendo despiertos. Cada uno hace lo suyo, hablamos exactamente. Cada uno hace lo suyo, ¿no?, pero aquí se ve una dosis de inteligencia alrededor de un problema común. En parte por lo que tú mismo decías, porque cada uno, todos nosotros, los ocho fundadores, tenemos nuestros esfuerzos de responsabilidad social, digamos. Correcto. Pero pensamos que juntos podemos pegar un poquito más fuerte. Sabemos además de otras industrias que no han tenido éxito, que no tienen éxito en... Por eso lo señalo, ¿no?, en la coalición. Claro, en comunicar sus bondades, digamos. Entonces queremos asegurar que no nos pase al turismo, que es una industria, después de todo, relativamente joven para el Perú, que no pase lo mismo que ha pasado con otras industrias más maduras, digamos, ¿no? Correcto. Carlos Alberto, gracias por venir al programa. Te deseo éxito alrededor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias por venir. Carlos Alberto Arrarte, presidente de Turismo, presidente de la Asociación Civil de Turismo Cuida, estuvo con nosotros dándonos a conocer cuál es su móvil principal y a través de su concurso, cómo piensan lograrlo. Regresamos tras la pausa, señores.